Hola gente, ¿cómo les va? Quería saludarlos, desearles un feliz año 2024, por lo menos el mejor año posible. Sepan disculpar que no estuve presente los últimos 20 días por motivos personales y de licencia, pero pronto voy a estar con nuevos videos a partir de la semana que viene para acompañarlos, como siempre, desde hace casi ya 6 años. Y bueno, eso simplemente, no nos hemos ido a ningún lado, el canal sigue estando presente y vendrán nuevos materiales y cosas interesantes para todos ustedes, para acompañarlos, como siempre y como corresponde, la fiel comunidad que sigue a este canal y le vamos a poner toda la garra, como siempre hemos hecho. A todos les mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Y activá la campanita si sos nuevo en el canal, para no perderte ni un video, porque vendrá mucho, mucho material. Un gran abrazo, Javier.